Estoy cojo, no puedo caminar, tengo una debilidad tremenda. A los 82 años me acaba de dar su patria. Me han pasado cosas muy, muy dramáticas. Yo no hice caso porque tampoco soy muy obediente. Andrés García sigue teniendo estragos en su salud, mismos que en los últimos meses han aumentado. Esta situación el mismo actor la ha dado a conocer en su canal de YouTube, donde suele compartir momentos inolvidables de su vida y se mantiene en comunicación con sus seguidores. Tuve varios accidentes, me caí dos veces. Este emblemático actor ha causado mucha preocupación y tristeza con sus recientes declaraciones, pues en más de dos ocasiones el intérprete ha manifestado que ya está llegando a sus últimos días, esto debido a los males que ha presentado a su salud, que lo mantienen muy débil. Por descuidado, porque se me olvidó que tengo más de 80 años ya. Hace una semana se dio a conocer que el actor de 81 años de edad tuvo una caída que lo mantuvo hospitalizado. Y apenas este pasado 25 de septiembre, su esposa Margarita reveló que nuevamente Andrés tuvo una caída en el baño de su casa, situación que aún lo mantiene en cama. Se me enredaron las piernas y ahí fui para abajo. Dos caídas muy fuertes. En ese momento, en un video, su esposa comentó. Quiero informarles que mi esposo ha estado delicado de salud. Hace un par de semanas se cayó. Eso lo ha mantenido en cama porque sí se desmejoró. También debido a la cirrosis y a los problemas que tiene en su médula espinal, ha estado muy débil. No me sentía tan mal. Gracias a Dios, a Margarita se le ocurrió. Tráeme para acá. Y es que además de lo que está viviendo el actor, nacido en República Dominicana, que tiene en la médula espinal, genera una disminución en sus glóbulos rojos. Y es que el ex galán del cine mexicano comentó que tiene una cirrosis séptica a la cual le fue diagnosticada. Se cayó. Tuvo heridas. Sí, se quedó muy feo. De igual manera, el actor, en un reciente video, causó bastante alarma, ya que le mandó un mensaje a los jóvenes, diciendo lo siguiente. Quiero con toda amabilidad y cariño del mundo advertirles a los jóvenes y a los no tan jóvenes sobre la cirrosis séptica. Piénsenlo, pues a los 82 años me acaba de dar. Créanme que no es agradable. Antes podía un poco compensarse, ahora no es así. En este contexto también se dio a conocer cuál es la última voluntad del actor. Sobre esto, junto a su esposa Margarita, él respondió diciendo Si me van a c***ar, después conseguimos una lanchita y ahí le c***amos conmigo ahí. El 15 de septiembre, Andrés estuvo hospitalizado en el Hospital Santa Lucía. En ese momento, Andrés García reveló que efectivamente quería ser cremado y que sus cenizas fueran enterradas en su casa de la playa en Acapulco. Además comentó que quería reposar junto a su padre, Andrés García Calle. Ya no sé cuántas veces voy a caer en el hospital. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.